Bueno y saludamos en la línea telefónica al diputado Clemente Castañeda, él es coordinador del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Este congreso que se ha distinguido por escándalos y en los últimos meses, pues que simplemente no sale del bache financiero en el que se encuentra. Hay deudas todavía de quincenas, de aguinaldos, de prestaciones. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Griselda Jaime. Muy buenos días al auditorio. Qué gusto escucharlos. Igualmente, platíquenos cuál es la situación en este momento en el aspecto financiero. Cómo andan en cuanto a los adeudos que tienen todavía de salarios con el personal que labora ahí y con los propios diputados. Bueno, recuerden ustedes que esta legislatura que inició el primero de noviembre, recibió ya unas deudas con su personal, tanto con el personal supernumerario como con el personal de base. Para darnos una idea, el primero de noviembre, pues ya deudaba el Congreso tres quincenas al personal supernumerario y una quincena al personal de base y otra serie de prestaciones. La relación laboral con el personal supernumerario, pues quedó prácticamente liquidada, es decir, se les cubrieron los tres meses. Creo que por ahí hay un adeudo todavía de una prestación que tenían los supernumerarios. Y con eso terminó la relación laboral de aproximadamente 600 trabajadores que tenía la anterior legislatura. Esta legislatura, a diferencia de la anterior, pues está trabajando con la mitad del personal, es decir, con los 650 trabajadores de base. Se puso al corriente esta legislatura con los trabajadores de base, salvo con la última quincena del mes de diciembre, que se les estará pagando en estos días tan rápido llegue la administración del Congreso del Estado. Dicho de otra manera, esta legislatura ha hecho un esfuerzo por tratar de cubrir todo lo que tiene que ver con salarios, prestaciones, etcétera, etcétera, de su personal laboral. Y esto ha sido, me parece, un asunto positivo, porque se está demostrando que sí es posible, con las administraciones actuales del Congreso, sin necesidad de recurrir a una deuda, a un préstamo, empezar a cubrir esos compromisos de corte laboral, que son, me parece, los más importantes. Hay otra serie de adeudos que se tiene con el SAT, con pensiones y algunos otros contratos que se tendrán que ir cubriendo a lo largo del año. Lo mismo sucede con algunos compromisos con medios de comunicación que contrajo la legislatura anterior. Pero bueno, pues estamos en vías de resolver esos problemas. No es un asunto que se resuelva fácil, es un problema que heredó esta legislatura y que yo estoy plenamente convencido de que en el transcurso de este año se normalizará la situación administrativa y financiera del Congreso. Tenemos entendido que el próximo 12 de enero el Congreso del Estado recibirá, por parte del Ejecutivo Estatal, la primera administración del año. ¿Qué se hará con estos recursos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es cubrir los adeudos de carácter laboral. Es decir, hay un par de, les decía yo, la última quincena de diciembre particularmente, y pues tener la suficiencia presupuestal para pagar la primera quincena de enero, ¿no? Entonces esa parte tiene que atenderse con puntualidad. Entiendo, según me informaban el otro día desde la Comisión de Administración, en la cual yo no participo, pero hay un miembro del Movimiento Ciudadano ahí, que hay un acuerdo con el SAT para empezar a cubrir parte de los adeudos anteriores, de tal suerte que mes a mes se estará pagando al SAT una cantidad, que no recuerdo ahorita cuál es, con la finalidad de ir poniendo al corriente al propio Congreso. ¿Hay demandas o reclamaciones por parte de los trabajadores numerarios que fueron despedidos de la legislatura anterior, diputado? Pues hasta donde yo tengo entendido, no, ellos terminaron su relación laboral al finalizar la legislatura. Habrían, si ustedes se acuerdan, una discusión sobre una especie de cláusula que había en estos contratos, en el sentido de que los supernumerarios, si no eran liquidados con tres meses, pues forzosamente tendrían que ser contratados por la legislatura entrante. Nosotros encontramos que estos contratos estaban mal fundados, en algunos casos ni siquiera los encontramos, y nosotros decidimos terminar la relación laboral con los supernumerarios. Quizá algunos de ellos vayan o acudan a las instancias correspondientes para pelear este tema, pero desde nuestra perspectiva, pues no se corresponde, porque el nombramiento de supernumerarios justamente tiene un tiempo perentorio, y esta relación laboral termina cuando termina la legislatura. Entonces, en ese sentido me parece que el Congreso hizo adecuadamente las cosas. Ahora, ¿tienen un estimado de cuándo se regularizará la situación financiera del Congreso del Estado? Y no sé si ya trabajaron en candados suficientes para que una situación como la que están viviendo no se repita. Bueno, el proceso de regularización no va a ser un proceso sencillo ni de corto plazo. Yo creo que cuando menos le va a llevar al Congreso un año para tratar de regularizar esa situación, ponerse al corriente y hacer, digamos, viable financiera y administrativamente las deudas que tiene. Y para esto requiere, bueno, no solamente de mucha voluntad política, sino además de tener conciencia de que necesitamos apretarnos el cinturón, no solo en el legislativo, sino en todas las instancias de gobierno que están trabajando con números rojos, pero particularmente en el poder legislativo, hacer cumplir el pacto de autoridad que firmamos al inicio de la legislatura, entender que es un Congreso que esté en una situación de precariedad, que no va a haber condiciones, por ejemplo, para la contratación de personal, como hizo la anterior legislatura, digo, tendrá que ser un tema absolutamente moderado, racional, que no hay, desde luego, ningún despilfarro de recursos públicos, ¿no?, que no hay gastos innecesarios, sino que el Congreso tendrá que hacer un esfuerzo por venir operando en condiciones de absoluta austeridad y también de absoluta transparencia. Ahora, diputado, en la administración anterior o en la legislatura precedente, fue evidente la discrecionalidad insultante en la contratación de ese personal, la presencia de aviadores en la nómina. Le preguntaría si no se van a causar responsabilidades en contra de quien les correspondiera. Ah, por cierto, perdón, es que me preguntaba justamente, Cristian, si se habían tomado o si se van a tomar algunas medidas. Hay algunas medidas en este momento en curso para tratar justamente de evitar la discrecionalidad y el asunto de los aviadores. En temas de la discrecionalidad, por ejemplo, de los salarios, está por aprobarse, yo me imagino que en los primeros días de este año, a propuesta de lo que se ha venido trabajando en la Comisión de Administración, un tabulador salarial que nos permite establecer criterios claros, objetivos y transparentes de cuánto ganan las personas y exactamente qué hacen y a dónde están asignadas. Ustedes recordarán que hubo escándalos de la legislatura anterior, que se descubrieron en esta legislatura, pues de personas que tenían funciones menores y ganaban salarios estratosféricos de arriba de 50 mil pesos, y hay como 10 personas en esas condiciones, si no es que más. De tal suerte que hay una parte de organización administrativa que tiene que ver con distribuir funciones y salarios adecuados para las funciones que ahí se realizan. Hay otra parte que tiene que ver con ordenar los expedientes administrativos del propio Congreso y tener claridad de la relación laboral de todos los empleados y de las funciones que realiza en el Poder Legislativo. El Movimiento Ciudadano presentó hace un par de semanas una denuncia contra quien resulte responsable por la sustracción de documentos, de sustracción o destrucción de documentos. ¿A qué documentos nos estamos refiriendo? Ustedes recordarán que al final de la legislatura, durante la legislatura pasada, hubo un proceso de basificación como de 219 personas, muchas de las cuales Movimiento Ciudadano ha sostenido, fueron basificadas de manera irregular. Cuando nosotros acudimos a revisar puntualmente los expedientes de estos 219 basificados, nos encontramos con que varios de estos expedientes ni siquiera existen, no están en manos del propio Poder Legislativo, que no hay constancia de que estas personas tengan una relación laboral que acredite su suficiencia para poder ser basificados, de tal suerte que nosotros lo que presumimos es que hay dolo en la sustracción o quizá destrucción de documentos justamente para impedir el litigio legal que debe hacerse sobre estas 19 presuntamente basificaciones ilegales. Por eso, en una primera instancia fuimos al tribunal justamente para que nos dijera el tribunal si teníamos razón en lo que nosotros creemos que es una presunta ilegalidad y además pusimos esta denuncia con la finalidad de empezar a deslindar responsabilidades sobre quien resulte responsable de la sustracción de documentos. Y así hay varios presuntos delitos de la anterior legislatura, de hecho hay un medio de comunicación local, las documenta, hay aproximadamente 5 denuncias penales por distinta índole, y por distintos casos que se van acumulando sobre la legislatura anterior. Para contestar puntualmente, Jaime, desde luego que estamos comprometidos con que se deslinden responsabilidades administrativas o incluso penales, desde luego políticas, para quien haya actuado mal en la anterior legislatura. Y esta legislatura tiene que cumplir con ese compromiso. ¿Conoce algún político, legislador de por lo menos las dos anteriores legislaturas que esté en la cárcel o con proceso penal por este tipo de casos? Digamos, lo que le queda sensación al público es que la mayoría de los casos quedan en completa impunidad. Desafortunadamente yo comparto esa opinión, Griselda. Una vez que cualquier ciudadano, no el hecho de que vayan los diputados y finquen un tipo de responsabilidad penal, digo, porque no lo podemos hacer, quien tiene la facultad para hacer eso es la propia Procuraduría. Lo que sucede muchas veces en el Estado es que van, se presentan las denuncias y la Procuraduría simplemente las archiva. No hay, en las últimas legislaturas, no solo en las dos últimas, si me atrevo a decir tiempo atrás, pues ningún diputado que se le haya comprobado o que a pesar de que se le haya comprobado decisiones incorrectas, mal manejo administrativo o cualquier otro delito que esté en la cárcel. Pero no podemos nosotros dejar de insistir en que hay que cumplir los procedimientos y hay que presionar a la Procuraduría para que haga su trabajo y en todo caso deslinde responsabilidades. Lamentablemente, de lo último que yo recuerdo, es por ahí de una denuncia que procedió contra el ex tesorero de Tlajomulco y que finalmente, bueno, pues la Procuraduría emitió una orden de aprehensión, sin embargo, pues el señor sigue tan campante por la ciudad y supongo por el Estado, donde no se le ha detenido. Entonces, desde luego que hay un problema de Procuraduría de Justicia. Finalmente, por mi parte, diputado, ¿qué garantía puede tener el ciudadano de que va en serio el propósito de austeridad en el Congreso para esta legislatura? Yo lo que diría, yo lo que he defendido y lo sigo defendiendo aún en mi condición de diputado es el derecho al escepticismo de los ciudadanos. Aquí no se trata de que nos crean a unos o a otros de lo que se trate de demostrar con hechos. Yo lo único que diría es, tenemos que someternos a la prueba del escrutinio público, de demostrar en los hechos que las cosas se pueden hacer de manera distinta y estar dispuestos a que el ojo público, que los medios de comunicación, que los ciudadanos en general, nos estén observando y evaluando permanentemente. Hasta este momento yo lo puedo decir con absoluta claridad, esta legislatura ha tenido un comportamiento ordenado de sus propias finanzas, está tratando de meter en cintura a sus propios trabajadores, tratar de poner orden administrativo, y en la medida en la que pasen los días, los meses, pues estará también viendo que no hay absolutamente nada oculto en el funcionamiento de esta legislatura. Y si lo hay, hay que denunciarlo y hay que señalarlo. O sea, nosotros seremos los primeros en hacerlo. ¿Cómo se comunica la gente con usted? No sé si nos pudiese dar su cuenta de Twitter o algún número telefónico. Sí, cómo no. Digo, los teléfonos del Congreso están abiertos. Mi cuenta de Twitter es arroba ClementeCH y lo mismo es mi cuenta de correo electrónico, que es clementeCH arroba yahoo.com. Gracias por la comunicación y feliz año, diputado Clemente Castañeda. Igualmente para ustedes y para el auditorio, y estamos en contacto. Bien, muchísimas gracias y feliz año. Igualmente. Gracias. El diputado del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ahí tiene las diferentes formas de comunicarse. Si usted desea hacerle llegar alguna información, si quiere hacer algún reclamo, pues ahí está, las vías de comunicación con el propio diputado.